Prosiguiendo con los temas, tenemos a la llamada comunidad primitiva, también conocida como la llamada prehistoria. De este tema, al inicio del primer video, hicimos un comentario del proceso evolutivo que ha tenido el hombre desde formas simiésticas hasta la parte del hombre moderno. De tal manera que en esta oportunidad vamos a ir mirando poco a poco el proceso de desarrollo cultural que ha ido teniendo el hombre desde tiempos primitivos hasta tiempos modernos. La edad de piedra, periodo que abarca desde el nacimiento del hombre hasta aproximadamente 800 años antes del Cristo, en la que el hombre inicia la producción de sus alimentos. Las piedras son la principal materia prima para la fabricación de sus herramientas. En este proceso, el hombre para poder alimentarse ha tenido que emigrar de un lugar a otro creando sus herramientas de caza, utilizando como materia prima a la piedra, dándole forma de raspadores, de cuchillos, de pequeños dados para poder subsistir. En este proceso, el paleolítico se encuentra íntimamente ligado al periodo de Pleistoceno, donde la glaciación era la característica climática predominante en este periodo. Cuando hablemos del Pleistoceno, estamos hablando del periodo cuaternario que se divide en el Pleistoceno y el llamado Holoceno. Su mismo nombre, Pleistocénico, habla desde la aparición de los grandes cambios climáticos y que genera algún tipo de cambio también en el proceso de actuación del hombre. Sus características del paleolítico, primera forma de organización social del hombre, bandas nómadas o nómades que emigran de un lugar a otro para buscar sus alimentos. Su economía se basa técnicamente en la parte de la subsistencia, básicamente de forma depredativa, donde va a consumir los recursos que ofrece la naturaleza, consiguiendo a través de la caza y la recolección. Este paleolítico también viene a ser el periodo más largo de la historia de la humanidad. Aquí se van a generar estos cambios importantes. Y durante este periodo se produce la evolución física y biológica de nuestra especie, pasando del Homo habilis al Homo sapiens sapiens. Los logros más importantes de este periodo fueron la producción y el uso del fuego, además de la producción de herramientas líticas y armamentos. Repito, fue la forma de buscar una herramienta en ese momento para poder subsistir. Paleolítico inferior. En este proceso encontramos a la especie Homo habilis y el Homo erictus. Algo importante, jóvenes, que ustedes tienen que tener en cuenta en este proceso del paleolítico inferior. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles fueron esos avances del logro cultural que ha ido teniendo el hombre? Por ejemplo, estos restos fueron hallados en el continente africano. Ahí tenemos un ejemplar, el llamado hombre de Oldubai, en Tanzania, y el hombre del lago de Turcana, en la parte de Kenia. Hablando de la capacidad de la bóveda graniana entre 670 y 700 centímetros cúbicos. Desarrollo del dedo pulgar oponible para acoger objetos con una mayor estabilidad. ¿Qué significa ese dedo pulgar oponible? Facilita la movilización de esos miembros, poniendo como ejemplo, para poder trepar, por ejemplo, a los árboles y poder protegerse de los animales depredadores en esos momentos. Vivían en cuevas y chozas rudimentarias, producto de su rudimiento tallado de piedras. Se cree que fue principalmente carroñero antes que cazador. O sea, tomaba los animales muertos para también poder alimentarse. No olviden, jóvenes, que el hombre ha tenido el hábito en esos primeros momentos, se relacionaba con la alimentación, por ejemplo, de carne cruda, tanto de su propia especie como también de los animales. A esto le conocemos como la llamada antropofagia, el hábito de comer carne cruda, humana o de los animales. Se inicia la fabricación de utensilios muy rudimentarios, producidos. A estos se los llaman de manera general cantos tallados, que han recibido varios nombres, ¿no? Aquí podemos mencionar que cuando hablamos, por ejemplo, de los guijarros, son pedazos de piedra tallados para poder cogerlos y utilizarlos como especie de cuchillos o raspadores. Sus herramientas eran utilizadas para cortar, raspar, raspar, tallar, entre otras actividades rudimentarias. Antes de pasar a conocer sobre esos logros culturales del Homo erectus, no hay que olvidar que cuando hablamos del Homo habilis, estamos hablando de un hombre que va a tener la postura bípeda sobre sus dos pies y también es hacedor de herramientas. ¿Cuáles son estas características del Homo erectus? Su capacidad cráneana, 750 a 1.200 centímetros cúbicos. Este es un aspecto de que como el cráneo del hombre ha ido modificándose poco a poco. El logro de la bipedestación total y la postura corporal totalmente erguida, de ahí proviene su nombre de Homo erectus. Estamos hablando ya de una postura que tiene, por ejemplo, el hombre moderno. Vida. Vida. Su desarrollo se debe a la cacería colectiva en grupos de 20 a 30 humanos. Esta especie desarrolla la técnica conocida como HLMC. HLMC para la fabricación de piedras con filo bifacial o hachas de mano. Bien, esto se relaciona con un tipo de dardo que puede tener dos o tres tipos de carillas, de ahí el nombre bifacial. El lobo erectus conocía, usaba el fuego. Esto fue importante con múltiples características. Protección del frío, alargamiento del día alrededor de la fogata y sobre todo para la cocción de sus alimentos, permitiendo una mejor absorción de nutrientes y menos tiempo del proceso digestivo, lo cual habría ayudado a acelerar el proceso de encefalización. ¿Qué significa esto? La reducción de la bóveda cráneana, la reducción de la mandíbula pretuberante, ya que al generar esa actividad para poder alimentarse de comer carne cruda, girar los pellejos de los animales, y eso hizo de que la mandíbula sea más alargada y que los molares tengan un mayor desarrollo. Pero al conocer el fuego, hay una reducción importante de esa parte frontal como también encefálica. Primera especie en salir del continente africano, posiblemente a través de los puentes de hielo propios de la era glacial, hallándose restos como el hombre de Java, conocido como el llamado Pitacontrepus, el hombre de Pekín, conocido como Sinatropus, en las cuevas de Soukudian, y el hombre de Heidebe en la parte de Alemania. Jóvenes, no hay que olvidar que en el continente europeo han existido también algunos tipos de cambios climáticos, que eso ha hecho que el hombre se adapte a la zona europea, hablando específicamente de Ñandertal, y su ingreso a la parte asiática para posteriormente, utilizando la última glaciación en América, ya conocido con el nombre de Wisconsin, porque a través del Estrecho de Bering va a generarse una especie de puente de hielo para la migración de los animales como también del hombre. Esa migración tiene que ver directamente con el curso de historia del Perú, porque el hombre para poder alimentarse ha tenido que seguir a estas manadas de animales y poco a poco, en oleadas sucesivas, van ingresando al territorio americano. Paleolítico medio, capacidad craneana de entre 1500 a 1600 metros cúbicos, de contextura sumamente robusta. El lobo sapiens neandertal es predominante en Europa. Aquí tenemos que explicar. Todos sabemos y entendemos que el África es la cuna de la humanidad, porque ahí se encuentran los vestigios más antiguos del hombre primitivo. Va a aparecer la familia de los australopitecos. Entre ellos va a haber una mutación para dar paso a la aparición del neandertal. Esquim va a migrar a Europa. Toma una adaptación importante para migrar luego al continente hacierto. Considerado verdadero humano, pues desarrolla el lenguaje articulado, reflexiona el sistema de cacería colectiva a través de la técnica de desbarrancamiento y el uso de antorchas y lanzas pesadas manipuladas. Bueno, eso fue una forma de cazar animales, ¿no? No, arrear a los animales hacia los precipicios, utilizando también las antorchas para poder alimentarse. Fue troglodita, se refugiaba en el intenso frío de este periodo, viviendo en Cabear. Hacemos nuevamente un comentario. Trogloditas, porque el hombre se refugiaba en Cabear. Se producen las creencias mágico-religiosas evidenciadas en los entierros funerarios, creencia en la vida tras la muerte, creencia en el tótems, animales representados como antepasados o protectores, a los cuales se les rendía culto. Periodo también llamado como la era del oso y canibalismo ritual, comiendo al que quizás fue el jefe de la banda, bajo la creencia de absorber su poder. Aquí, un comentario cuando hablamos del tótems. Los tótems vienen a ser dioses que pueden estar representados por animales, por plantas o por astros. En el caso de la sociedad peruana, la sociedad lincaica adoraba al sol. En el caso, poniendo un ejemplo de la sociedad egipcia, adoraban a todo tipo de animales, escarbajos, al perro, al lagarto, etcétera, etcétera. El tótems superior, predomina la especie Homo sapiens sapiens, o sea, ya el hombre moderno, siendo sus restos más conocidos como el hombre de Cromañón, ubicado en Dordogna, Francia. No se vayan a olvidar de ese dato muy importante. Aunque convivió con los neandertales, es probable que su desarrollo físico haya hecho más exitosa su adaptación y su supervivencia. A este periodo se le conoce como la edad de reno, debido al alto consumo de la carne de este animal y al uso de sus astas, huesos como materia prima para el uso de las nuevas armas, lanzas ligeras, flechas, se produce el arco, la flecha como herramienta muy eficiente para la cacería, incluso para la selección de animales, una especie de dieta que el hombre se favorece por la creación del arco y la flecha. Esta especie pobló Oceanía y América, encontrándose ya en todo el panero. surge la división del trabajo donde la crisis climática y la progresiva reducción de la fauna. Los hombres de las bandas debían recorrer mayores espacios para la cacería, mientras que las mujeres, niños y ancianos debían dedicarse a la recolección. La mujer va ocupando un poder predominante dentro de la banda. Entonces, aquí es donde aparece el llamado matriarcado. Es la mujer quien va a administrar el hogar. Características de este periodo, el desarrollo del arte rupestre. Tenemos el arte parietal, pinturas rupestres en las paredes de las cavernas donde destacan las imágenes de sus totes, o sea, de dioses. Escenas de caza, al parecer de carácter propiciatoria, es decir, como pidiendo a los dioses ayuda para sus existosas cacerías. Destacando la cueva de Altamira en España, llamada la Capilla Sistina del Arte Cuaternario, por su inmensa cantidad de pinturas. Y luego tenemos el otro lugar, Les Caus, en Francia. Arte mobiliar, grabados en objetos transportables, representan el culto a la fertilidad de la naturaleza y la fertilidad femenina. Destaca las Venus paleolíticas de Willendorf, más destacada de Les Pugue, de Basenpone, Grimal. Otras representaciones son también los bastones de mando, llamados así por su poder, uso como símbolo del poder. Cuando hablamos de estas fertilidad masculina, hablando de la Venus paleolíticas, vienen a ser estatuillas femeninas que han estado elaborados a través de huesos de madera y al mismo tiempo de bar. Periodo de transición climática de Pleistoceno al Holoceno. Acuérdense que en la era cuaternaria se divide con estos dos periodos, donde se acelera la desaparición de la magafauna y el retiro constante de la flora. Organización social, las bandas seminómadas, las que ingresan a un periodo, a un determinado, perdón, a un determinado territorio y cuando hay cambios de estación, migran de un lugar a otro. Es decir, se acentuaban más tiempo en un espacio que genera condiciones de vida para conseguir alimentos, principalmente ríos, o asentamientos humanos. Características propias de la época fue el matriarcado, donde la mujer se encargó de la administración de las bandas. Vivían en palafitos, o sea, viviendas construidas sobre pilares de madera que soportaban el ascenso del nivel de las aguas de los ríos. Tenían una economía mixta. Aún se mantiene la caza, la pesca, recolección, pero se inicia la economía productiva, aunque de manera bastante incipiente. Horticultura, cultivo de semillas en espacios muy reducidos, o huertos, pero sin manejo de tecnología o herramientas avanzadas en la crianza de los animales. se produce una pesca exhaustiva con la creación de las llamadas redes, las canoas, además del uso de microlitros para la elaboración de anzuelos, pequeñas, elaboración en piedra, pequeñas piedrecillas para poder pescar. Neolítico. Este es un periodo de gran logro cultural del hombre. Aparece una nueva forma de organización social, los llamados claves. Aquí tenemos un ejemplo claro. Varias familias unidas por el lazo de parentesco, sea sanguíneo, político, unidos por un tótem, o sea, por un tipo de dios o ancestro común, que desarrollaron el sedentarismo para cuidar de sus cultivos. El sedentarismo, o sea, se acentúan ya permanentemente en un lugar. Se observa a través de la construcción de viviendas de diferentes materiales diseñados para un mayor soporte a condiciones climáticas, o sea, estamos hablando de viviendas muy preparadas, de adobe, cuando hablamos de adobe es el barro en el cercano oriente, o palafitos reforzados en Europa. Economía de carácter productivo, la economía depredatoria ha sido relegada a un segundo plano gracias a un mayor desarrollo de la domesticación de las plantas, o sea, una mejor planificación en el campo de la agricultura y de los animales relacionados con la ganadería. A la menor la ninguna mucho de la avenida ¡MCH! Bien, en este proceso tenemos los excedentes de producción, o sea, la producción, permitieron el desarrollo de la división social del trabajo, es decir, la especialización en un área específica de la producción, y estas divisiones son tres. La primera, tenemos la división social del trabajo entre agricultores y ganaderos. La segunda división del trabajo lo hacen los artesanos, alfareros, personas que se dedican a elaborar trabajos de cerámica con la arcilla. Escultores, constructores, mantenidos gracias a la producción accesitaria y la obtención de alimentos mediante el treque, cambio de un producto por otro. Alguien tenía carne, lo tenía que cambiar, o con plátanos, con yucas, por citar algún ejemplo. Y la tercera dimensión social del trabajo, tenemos a los comerciantes, a los intermediarios en la tratación de mercaderías. Los intermediarios vienen a ser, pues ya los rematistas de los productos que encarecen en el mercado los precios de los productos. Nace otra forma de organización social, las tribus, como parte de la complejidad de la sociedad. Estas eran un conjunto de clases dirigidas por un consejo de patriarcas, de cada una de ellas, como una forma de mantener la armonía entre los grupos clánicos y la ayuda mutua en el trabajo colectivo para el desarrollo común. Pero este sistema se liderazgó, este sistema de liderazgo se fue descomponiendo para darle vida a los jefes, o sea, las sociedades de jefatura, que pasan de un solo líder religioso, carismático, a líderes políticos, rompiendo la estructura de igualdad entre los clanes para darle la hegemonía, el clan de su procedencia y su vigor a su poder personal. En este proceso se evidencia la formación de un protoestado o las raíces de los estados complejos a punto de formarse. Por lo tanto, estos son procesos para dar origen al Estado o las diversas sociedades en el mundo. Se desarrolla la revolución urbana ligada a la construcción de ciudades amuralladas. ¿Por qué ciudades amuralladas? Por los conflictos permanentes, o sea, las guerras permanentes. Tenemos otros ejemplos como las pirámides, las tumbas, plazas, mercados, avenidas, viviendas, etc. También se produjo el desarrollo de la industria megalítica, o sea, construcciones con piedras agigantadas, basadas en grandes bloques de piedras distribuidas de diversas formas. Entre ellas destacan los manquires, conformados por una sola roca megalítica, burdamente tallada, clavadas en el suelo, básicamente de forma redonda, rectangular. Ahora los dolbenes, conformados por dos o más piedras superpuestas de manera vertical. Vertical, con piedras abajo y un megalito en la encina. De esta forma, luego tenemos el otro proceso, el cromlech, que va a estar conformado por las series de menjires distribuidas de manera circular, como el de Stonehenger, en Gran Bretaña. Cuando hablamos de este proceso de los menjires y los dolbes de los cromlech, vienen a ser construcciones funerarias, que básicamente, si nosotros queremos poner un ejemplo, tenemos al Campo Santo de Alcón Sudar. Tenemos las catacumbas en las llamadas iglesias, que fue también en un momento muy importante estos tipos de entierros. Siguiente etapa, el llamado eneolítico, viene a ser el periodo intermedio entre la edad de piedra y la edad de los metales. Edad de los metales, esta es una etapa muy importante, ya que el hombre empieza a utilizar los metales, que le va a otorgar mayor dureza, durabilidad a las herramientas de caza y al mismo tiempo de defensa. Tenemos la edad de bronce. A pesar que ya se inicia la fabricación de utensilios y herramientas hechos de metal, como el cobre, este periodo es considerado como tránsito entre la edad de piedra y la edad de bronce, pues se usan ambos recursos, piedra y cobre. Podría también se le denomina como periodo cuprolítico, calcolítico o eneolítico. Su mayor expresión cultural son los bastos campaniformes, o sea, tipos de cerámica, cuya producción se encuentra difundida en Europa occidental. Edad de bronce, El hombre conoce la aleación y obtiene el bronce a través del cobre con el estaño, que resulta más resistente que el cobre, generando utensilios más resistentes y suplantando el uso de la piedra de manera definitiva. La especialización en actividades productivas, ejemplo, la agricultura, la semá, la cerámica, generó el perfeccionamiento de sus herramientas, como el arado, las ruedas, las técnicas, por ejemplo, en el caso del arado con buey, tecnologías como canales, regadíos, etcétera, etcétera. Surgen también las primeras civilizaciones, por ejemplo, los sumerios, los egipcios, los ergeos, entre otros, caracterizados por poseer ciudades, tenemos ahí la llamada revolución urbana, destacando inicialmente producidas como Chatal, en Uyuk, en Turquía, Jerico, en Israel, Harbo, en Irak, Eridu, en Sumeria. Desarrollo de la escritura cuniforme, a través de los sumerios, con el objetivo de llevar el registro de la producción y posteriormente del cobro de tributos, registros de leyes, mitos, etcétera, etcétera. Desarrollo del Estado, institución que permitió la administración de los recursos, la población, la mano de obra, en favor de la clase dominada. El Estado inicialmente fue dirigido por una élite sacerdotal, por ello hablamos de Estados de carácter teocrático, o sea, todo lo que se relaciona definitivamente entre el hombre y Dios, pero básicamente en esa creencia importante de un Dios para hacer las cosas, pero al mismo tiempo dictaminar leyes en contra de la población. La producción de armas nos muestra el desarrollo de las fuerzas represivas por el Estado, pero también el inicio de enfrentamientos militares por recursos y mano de obra, parte del desarrollo de las civilizaciones esclavistas que vienen, surgían. Se desarrolla el comercio. Siguiente metal, la edad de hierro. Si bien la consecución del hierro era mucho más fácil por la abundancia de sus yacimientos y porque no requería de aleaciones, la producción de herramientas era mucho más complicada por los problemas para el desarrollo de su condición. Se presume que fue el pueblo hitita el primero en desarrollarla. Fueron los pueblos indoeuropeos quienes se encargaron de su difusión hacia Oriente, África y Europa. La edad de hierro europea se relaciona al pueblo celta, difusor de esta tecnología en el continente y presenta dos etapas. La alista, alista, iniciada en Austria entre los años 700 y 500 a.C., y la Atene, iniciada en Suiza a por feo celta del 500 a.C. al siglo I a.C., en que este pueblo fue derrotado por Julio César del Imperio Romano. Mejoras notables de sus armas y herramientas como los carros de guerra, rueda radial, sierras, hachas, escudos, armaduras, cota de malla, aunque también objetos suntuosos usados por la élite, como los collares, rígidos, los brazaletes. Se desarrolla el esclavismo masificado por el desarrollo extensivo de las guerras. Se produjo un alfabeto consonántico, consonántico. Tenemos ahí el aporte de los fenicios con 22 signos. Mejorada luego por el agregado de las vocales polos griegos. Se inicia la producción de monedas metálicas acuñadas, al parecer, iniciadas en la región del Asia Menor, complejizando y expandiendo el sistema comercial, consolidando la tercera división social del trabajo. Aquí, jóvenes, con este proceso del hierro genera, lógicamente, en los tiempos antiguos, un avance importante de aquellas poblaciones que inician, por ejemplo, las grandes conquistas. De ahí que el esclavismo surge como una mano de obra importante en los trabajos del Estado, en las canteras de los cerros para el afirmamiento, por ejemplo, de carreteras utilizando la piedra. Los pueblos desaparecían producto de estas conquistas y un ejemplo de ello podemos citar la desaparición del Imperio Romano o los bárbaros europeos.